¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbit. Vale chicos, aunque ya había vencido a estos gorrinadores, acabo de intentarlo. Digo, joder, he visto tres gorrinadores aquí y tal, aunque ya me he enfrentado a ellos y los he vencido. Digo, voy a intentar, voy a darle el acelerón a ver si esta vez los puedo atrapar. Pero no, me metió en la partida, he luchado contra ellos, le he vencido a uno de ellos, entonces, pues nada, básicamente con eso es con lo que ganas la... ¿Sabes? Haces el este, ¿vale? Haces el objetivo. Entonces, voy a jugarlo, ¿vale? Paro el vídeo por aquí, simplemente venzo a los dos, ya habéis visto las batallas, así que sin ningún problema, ¿vale? Venzo a los dos gorrinadores, consigo la monedita y ya está, que sepáis que los gorrinadores son los que hay que vencerlos y ya está. Yo los vencí antes de darle a este y nada, simplemente es eso. Bueno chicos, pues nada, ya estoy matando al último gorrinador, así que nada, batallita superada. Vamos a pasar aquí 25 puntos de estrella, por repetir una fase que ya había hecho, por empezar limpiando todo lo de abajo. Así que nada, caza de gorrinadores, ya lo tenemos por aquí hechito. Y nada, ya una misióncita más hecha, así que perfecto. Vamos a ver qué nos dice este, que era el que era. Ahora que os he visto derrotar a esos gorrinadores, ya no me parecen para tanto, sin ánimo de ofender, ¿eh? Pues mira, eso que nos hemos llevado. Vamos a coger ya la llavecita de aquí, ¿vale? Y perfecto. Vale, no vamos a gastar esto que era, poción de estrella para cualquier spark. No sé cuántos se pueden llegar a coger, pero por una... Pues mira, vamos a coger, que nunca se sabe, podría coger muchas más, por lo que se ve. Vale. Como veis, ya he podido curar a los que tenía conmigo, así que es un momento espectacular. Y vamos a subir hasta aquí, vamos a empezar a limpiar esta zona de aquí, ¿vale? Si puedo y logro llegar aquí, hago esto, ¿vale? Porque al final llevo dos minutos de vídeo. Hemos hecho lo de los gorrinadores, os he quitado esa parte de volver a luchar con ellos, porque era súper sencillo. Pero, quieras que no, pues me lleva mi tiempito. Vale, esto que... Hacemos esto de aquí... ¿Tengo que bajar por aquí? No, eso es para ir a la casa, que ya la he hecho. Ya la hemos hecho en el capítulo anterior. Pero bueno, las moneditas aquí cerquitas nos las llevamos. Vamos haciendo la bajadita por aquí. Aunque ya le hice en su momento, quise volver para atrás. Para ir limpiando el mapa, básicamente. Estas moneditas nos llevamos todas. Y hasta aquí. Vale, tengo que bajar por aquí. No tengo otra. Agitamos, no nos da nada. Porque ya lo debimos de agitar en su momento. Mira, tenemos ahí una misióncita de nivel 13. Somos ya... Nivel 15, puede ser. Que creo que es el máximo de aquí. Mira, tenemos lo de las moneditas. ¿Aquí arriba me he dejado algo? Si venimos por aquí. A ver, esto de aquí. ¿A dónde me llevo? Mirad lo que tenemos aquí, eh. Abrimos un nuevo recuerdo. Un portal a otro mundo. Vale. Y tenemos lo del acertijo de este tío. Y mirad, aquí tenemos... Se necesita una llave que ya la tengo. La zona secreta. ¿Le damos a la zona secreta ya? ¿O qué? ¿Puedo hacerme... Limpiarme toda la zona secreta? Sin más dilación. Pues mira. Vamos a darle a la zonita secreta. Nada mal. Nada mal. La zonita secreta. Y... Y ya está. Zona secreta de picos prístinos. Y listo, chicos. Yo creo que bastante... Bastante bien, vamos. Yo creo. Vamos allá. Tup, turuturú, turuturú, turutu. Fuerte invernal. Vale, parece algo más completita. No Tengo que rodear Tendré que mover esto Se baja ¿Qué me sirve? No me sirve de nada, ¿no? Porque aquí no puedo... ¿Aquí hay algo? ¿Qué me sirve esta caja? No sé por qué me sirve Traer esta caja por aquí No, lo que me sirve es Esto de aquí Vale, si eso Sé más inteligente, chaval Por aquí Entramos La movemos Y bloqueamos esto de aquí Vale Tengo que bajar Para volver a moverla Bueno Mejor me pongo aquí No sé Necesito algo más aquí Tengo que seguir trayendo La cajita Para aquí Vale Seguimos trayendo La cajita ¿Hay otra cajita? Porque eso me... Ah, vale Pero ya está desbloqueado Esto por aquí La dejamos aquí No hay batallas Entonces Sé que tengo la ruedita No soy bobo La he visto Pero Aquí Vale La ruedita es para ahí Así que Vamos a cogerla Me noto torpe Con Luigi No puedo ¿Puedo entrar? Soltamos Bajamos Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Amiguetes Hay que dejarla Encima de esto Lo dejamos aquí Perfecto Ahora Subimos Por aquí No hay batallitas Así que La zona secreta En comparación Con la otra Nada El otro mundo Bajamos por aquí Y directos Al Spar Así que Nada Diez minutitos A por el Spark Bumpy Celerón Menos mal que Me habéis encontrado Me aburría Como una ostra Zona secreta Completada Y bien Muy bien Muy bien Muy bien Hechita Pues creo que lo voy a Dejar por aquí Este vídeo Porque creo que Me merece Me merece Bastante la pierna Y esto de aquí ¿Cómo llego hasta ahí? Bueno Ahora Veré como llego Hasta ahí Mientras tanto Os digo que Lo voy a ir dejando Por aquí El vídeo Es cortito Hemos hecho Al final Lo de la caza De los gorrinadores Más la zona secreta Y nada Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os haréis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que os haya servido Y me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis